La oficina de servicios legales integrales del municipio de Cercado dio a conocer la denuncia de dos extranjeras paraguayas, quienes trabajaban como damas de compañía. Ambas aseguran haber sido obligadas a tener relaciones por un sujeto de nacionalidad peruana. Según hacen referencia, ellas estaban yendo, tenían una amistad, y pues ha sido en ese momento en el cual el agresor ha ejercido violencia, a efectos de obligarlas a mantener una relación sexual usando armas de juego y objetos punzocontrantes. El agresor fue capturado el pasado lunes y responde al nombre de David Junior Segura de la Cruz, quien contactaba a sus víctimas vía teléfono. Por el momento se encuentra detenido y en espera de su audiencia de medidas cautelares. El Ministerio Público ha hecho una investigación muy rápida y precisa, ya tenemos una imputación por uno de los casos, y pues estamos a la espera de que se le pueda notificar y se dé sus audiencias de medidas cautelares. Gracias.